Saludos, mi nombre es Anto Mejia Suárez y le traigo algunas cosas que puede hacer ahora en cuarentena para generar ingreso sin tener que salir de casa. Imagino que ya tiene que estar aburrido, que estar tanto tiempo en la casa sin hacer nada y quiere aprovechar ese tiempo al máximo, ¿verdad que sí?, entonces hay alguna cosa que puede hacer con ese tiempo, sacarle provecho a ese tiempo. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué sabes hacer tú?, ¿qué puede crear?, ¿puede brindar algún servicio o crear algún bien?, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero, construye tu marca personal, conviértete en una marca, promuévete a ti mismo, haz una publicación en las redes sociales todos los días, anunciando ese producto o servicio que tú puedes brindar a tu población o en tu comunidad. dos, puede invertir en productos de necesidad que tú puedas proveer a personas sin tener contacto con ellas, puede crear productos y materiales de prevención para este problema que tenemos ahora del coronavirus, tiene de esa persona que puede crear, o sea, eres un sastre, puede crear macarillas y así sucesivamente. uno, puede vender productos por internet, principalmente en estos tiempos, se utiliza muchísimo el internet y como la gente no está saliendo de casa, podría aprovechar y vender productos por internet. si tienes alguna pertenencia que ya no usen y que pueda ser útil para otra persona, pues véndela puede dar cursos, talleres o asesoría en línea, incluso puede vender esos cursos, puede crear videos y vender esos cursos en estos momentos que no se puede salir de casa. estas son algunas cosas que puedes hacer para generar ingresos sin tener que salir de casa, recuerda quédate en casa, no lo hagas por ti, hazlo por tu familia y por la gente que te quiere, aprovecha, suscríbete al canal porque estaremos subiendo videos constantemente y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.